Y por si deseas tenerme como amigo en Clash Royale, dejaré la solicitud de amistad en el link de la descripción de este video Para que si podamos tener batallas amistosas, jugar 12-2 o yo que se de esos eventos que salen con normalidad Así que métete al link y acepta la invitación Dicho esto, comencemos con el video y no olvides suscribirte al canal Bueno Clasheros, nuevamente estamos con un nuevo video Y pues como pueden observar, estoy a una sola batalla de subir a lo que es Combatientes 2 Sería pues la primera vez que subiría a Combatientes 2 Y pues antes de que digan que soy un jugador manco, solo quiero decir pues que no soy experto y trato de hacer todo lo posible Así que bueno, este es el mazo que estoy ocupando, el golem el mismo de siempre A diferencia que ahora estamos utilizando la furia que en verdad pues me ha ayudado bastante Vamos a darle batalla, solo espero que no me vayan a salir un... ¿Qué? Bárbaro de élite y el verdugo Y pues... Ya este sería mi segundo intento en este día Así que vamos a ver, tenemos Bebé Dragón, tenemos Golem Bueno, voy a jugar con el golem... ¡Ah! ¡Demonios, demonios, demonios! ¡Ay! Esto, si por qué no me esperé un poquito más antes Voy a tener que poner aquí el... el montapuerco, lo ojalé Sí, bueno, por lo menos hice que... que pegara la torre central Bien, pero sí me bajó más o menos mil... mil puntos Bueno, vamos a poner ahora el Bebé Dragón Y pues... me había querido jugármela con los birros Pero ha de tener lo que es este... una bola de queso Así que... mejor me espero Vamos a... la idea es destruir rápido ese... mini P.E.K.K.A. Y pues... 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 Ah, bueno, ni modo Me voy a tener que esperar Ahora se viene el mago, sí, menos mal que no... no me ajolote definitivamente Y pues en teoría, pues... vamos... mil y mil, ¿no? ¡Ay! Se viene el gordito ¡Ay, gordo! En serio, detesto este gordo Y... quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver Voy a tener que tirar esto ¡Vamos, vamos, 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 vamos! No sé, quería tirar la furia, pero al final... no... no me animé Bueno... Vemos que los birros... solo llegaron como dos Y me imagino que va a tirar de nuevo al montapuerco Voy a tener que tirar esto acá Y... quiero ver, quiero ver, quiero ver Creo que con el tornado nada más Sí, me lo voy a tener que jalar para acá Vamos a ver Vamos a tirarlo por acá Espero no pegue muy bien, no pegó Y espero que las dos torres, pues, se lo empiecen a acabar Y... pegó... ¡Ay! Pegó dos veces, bueno Vamos a tirar de nuevo a lo que es al bebé dragón Lo ponemos por acá Esperemos, esperemos, esperemos que no tire todavía al... ¡Ah! Bien, 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 bien ¡No, domena! Voy a tener que jugar con la furia Muy bien Y... sí, destruimos lo que es esa torre Y ahora destruyendo, destruyendo ¡Mátenlo, mátenlo! No sé, háganle algo Vamos a ver ¡Ay! Sobrevivió ese mago ¡Ay! Se viene el gordito Vamos a tener que tirar esto por acá Por lo menos ahí no creo que llegue a tirar Con una bola, este, el mago No creo que le pegue, y bien Lo logramos detener y se viene otro mago por allá Bueno, ni modo, vamos a tener aquí Al bebé dragón Tenemos esto por acá, tiramos la furia La furia, la furia, la furia, la furia, y ponemos la furia Y pues me la voy a jugar, voy a tirar el tornado Mmmmm Que, 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 no sé, que pasó, que pasó, que pasó Que pasó, que pasó, que pasó Vamos a ver, ahí creo que me coloteé bastante Pero bien, mil, quinientos, quinientos Cuatrocientos, cuatrocientos, eh, muy bien Tenemos la torre, ahora sí, a tratar de Defender lo mejor posible Eh, no, ya Esta es victoria mía, es victoria, sí señor Y, uff Bueno Llegamos, por fin Y ahí me dieron lo que son Treinta Eh, copas Y pues, llegamos Por primera vez A Combatientes 2, después de Ah, después de tanto tiempo Sinceramente Ah, muy bien Y pues Aquí como pueden observar Ya tenemos Cuatro mil trescientos veintitrés Copas Y pues ahí tenemos Que hemos roto también el récord de copas Y pues bueno Espero que Pues Eh, les haya gustado Lo que, pues Esta batalla Quizá no ha sido la mejor de todas Pero La verdad que estuvo Bastante reñida Y bueno Antes de De terminar con el video Voy a cambiar a mi segunda cuenta Porque quiero Abrir lo que es Un cofre del rey legendario Así que Solo hacemos el cambio Y volvemos de nuevo Y bueno pues Estamos ya en la segunda cuenta Y pues Lo que les estaba comentando Pues tenemos un cofre Del rey legendario Así que pues Vamos a abrirlo Lo que estoy necesitando pues Básicamente son Estas cartas Por lo menos Que salga alguna bruja O tornado Y con lo que son Las épicas Y pues vamos a ver Eh, abrir este cofre Del rey legendario Tenemos que Tenemos Tres mil Ochocientos Y pues acá Obviamente elijo el sac Definitivamente Muy bien Dejimos La descarga Entre Ah Bueno en este caso Voy a elegir a los Pipianes Bárbaros de élite Muy bien Vamos a ver Aquí tenemos Torre Tesla Las arqueras Ay no tengo inter Demonio Ah Me voy a quedar Con las arqueras Vamos a ver Entre Ah mini Si me lo dijo Los mini pecas Pero no eran Ninguno de los que necesitaba Bueno Eh Aquí viene Ya Ahí está La bruja Bien Pero me van a faltar Dos Me van a faltar Dos Ah Bueno Ni modo Y pues se viene Este Que Que ocupo acá Creo que No me pudieran salir Trece De la bruja Bueno Me voy a quedar Con el ejército De esqueletos Creo que me podría servir más Y entre la legendaria Que gana que fuera El mago eléctrico Ah Vamos a ver Bandida y chispita No me quedo con la bandida Definitivamente Bueno Entonces ahí tenemos El cofre del Rey Legendario Lo que si es La bruja Y la La descarga Son lo que más Pues Eh Me interesaba Sinceramente Ah Tenemos un veneno Y bueno Entonces me falta Me falta Me faltan dos brujas Para poderlas subir Y bueno Entonces ahí tenemos Lo que es El video Y sinceramente Pues decirles Que esta carta En especial Al final La terminé tocando La furia Fue la que Me ayudó bastante Pues para subir De lo que es De nivel Aquí tenemos Parece que aquí tenemos El mazo Que estaba ocupando Pero si usted A utilizarlo La verdad que es Bastante bueno Conformado por Tornado Bebedragón Golem Esbirros Descarga La furia La bruja nocturna Y los murciélagos Con un total De 3.8 Del elixir Así que esto sería Todo por el momento Aquí te dejo Lo que es El código del clan Por si deseas Unirte Que estamos Ya tenemos Que ver Tenemos 41 41 mil Quiero ver Si 41 mil Eh 16 puntos Este Bueno Quiero ver Si Yo creo que Me alargué Un poco Con el video Pero quiero ver Si hemos llegado Ya al clan Quiero ver Cuanto falta Quiero ver Quiero ver Quiero ver Ya casi llegamos Y pues Ah demonios Voy a intentar Una vez más Intentaré una vez más Vamos a ver Vamos a ver Ahora si Voy a tener con cuidado O sea Aquí estoy viendo Para ver si estamos En el En el En el clan ¿Cómo es el ranking Talk de Ranking talk Con 31 minutos Pero no Este La cosa es que Son 41 mil 51 Y Ah 41 mil 16 Bueno Casi llegamos A lo que es El clan Talk Así que Si deseas Pues Poder unirte Y Estar también En lo que es En el clan Talk Nacional Pues Serás Bienvenido Así que Creo que sería Todo Por el momento Aquí está el código Del clan O igual puedes comentar Pues si deseas Unirte al clan Sería todo Muchas gracias Espero te guste el video Dale like Y no olvides Suscribirte Saludes A todos los del clan Que también creían Que nunca iba a llegar Al combatiente 2 Así que Muchas gracias Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!